Antorcha TV Periodismo crítico El ambiente que se vive es de sana convivencia aquí en el decimoprimer torneo nacional de voleibol que se realiza en el puerto de Veracruz Platicamos con padres de familia y deportistas y señalaron que es positiva la difusión del deporte en las nuevas generaciones y más que lo haga una organización social como es el movimiento antorchista nacional La perspectiva nos deja a todos como jugadores muchos beneficios porque nos ayuda a fomentar un poco más el deporte Así generamos buenas, se arman equipos y también sirve para tu físico y para que te cuides Es cuidable precisamente porque están impulsando a los jóvenes a que practiquen el deporte y eso les beneficia a ellos en todos los aspectos Me parece muy bien para los jóvenes que puedan irse a los propios caminos El apoyo a todos los antorchistas me parece muy bien Los representativos de los estados de San Luis, Michoacán, Sinaloa e incluso de la Ciudad de México ya destacan en las semifinales de este decimoprimer torneo nacional de voleibol ¡Bye! ¡H � Antorcha TV Periodismo crítico ¡Gracias!